¡Hé! 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 ¡Gracias! ¡Hé! 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 Somos tontos! ¡No pesados! ¡Somos tontos! ¡No pesados! ¡Repito! Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Repito tantos, repito pesados Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Somos tantos, no pesados Nos creyeron tantos, nos creyeron pesados Nos creyeron tontos Nos creyeron pesados, nos creyeron pesados Nos creyeron pesados ¡Gracias por ver! 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 Sobre dosis de plomo, la amante tesoro Mandaron a mi amar a balazos, a balazos a amar, a balazos a amar A balazos a amar, a balazos a amar Lo vieron en un corredor, contigo hace el alfón Reconectando monedas, para pagar su merecido funeral Fue una sobredosis de plomo, la amante tesoro Mandaron a mi amar a balazos, a balazos a amar, a balazos a amar A balazos a amar, a balazos a amar, a balazos a amar A balazos a amar, a balazos a amar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Camino, camino sin ti Por tu sendero que no tiene fin Paso por ciudades sin hablar Piso, sendero sin mar Y sigo, no sé dónde voy ¡Ja! Tu lucero, diga dónde estoy ¿Habrá sido buey o una vaca? ¿Habrá sido Cristo una santa? ¿O algo mejor? ¿O algo peor? Camino, me alejo de ti Por tu sendero que no tiene fin Por eso camino, me alejo de ti Por tu sendero que no tiene fin ¡Meme! ¡Meme! ¡Gracias! Habrá sido rey o un engendro Solo para un monstruo eres ejemplo De algo mejor o de algo peor Por un camino me alejo de ti Por tu sendero que no tiene fin Por eso un camino me alejo de ti Y muero por volver a vivir 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 Chisla Chisla Más Sólo ¿Cómo la está pasando? Vemos gente en diversos lugares ¿No tienen esas manos de festival de viñas esas que se prenden? No, tampoco Una lástima Una lástima En la cocina hay olor a gas Está todo apagado Hay luna en paz Yo no tengo hambre, voy a revisar Hay masa en el horno y no está pan Olor a una carne de antorizal De semana santa, sol celestial Vemos gente en diversos lugares Y no tengo hambre, voy a revisar Y no tengo hambre, voy a revisar Y no tengo hambre, voy a revisar Ya no cuenta ovejas, hoy duermo en paz Busco mi camisa, voy a desfilar Y no tengo hambre, voy a revisar Duerme tranquilo como un mirón Seco el corazón Olor a la carne de antorizal Olor a gas Y no tengo hambre, voy a revisar Y no tengo hambre, voy a revisar Me tomaría un blanquito La siguiente canción es una canción Del disco nuevo Y es una canción que fue producida Por el señor Meme del Real Para quien pido otro gran aplauso Y la canción se llama Cerrar y abrir No dejes que muera hoy el sol No dejes que salga sin tu amor Que si lo haces no podré Odiarte como ayer Hace tiempo que no canto aquí No creo que me pueda decidir A buscar tu perfume Despertar mi sentir Odiame un poco y vuelve a mí Si escondes tu tesoro Es cerrar y abrir Pero tengo los días contados Y tú también Háblame de lo que has visto Sola y luego escúchame Luego escúchame Hace tiempo que no canto aquí No creo que me pueda decidir No creo que me pueda decidir Si me entregas tu tesoro Es dolor y morir Pero ya no quedan días contados Ni tampoco a ti Ni tampoco a ti Cállate Hace tiempo que no digas lo que has visto Y luego déjame Hace tiempo que no canto aquí Hace tiempo que no canto aquí Volver a Meme, ¿eh? Así que... La siguiente canción... Está traducida al español de la Real Academia. ¡Qué bonito! Eh... La canción... Perdón, la canción se llama No me falles, pero está traducida a No me folles. ¡Qué bonito! Niño, qué bonito. Un, dos, tres... No me falles, no me falles nunca. No me falles, no me falles nunca. No podrías soportar... Era un hombre tomando tu mano. No podría asistir... A un amigo muriendo en tu cama. No me falles. No podrías soportar... Ver a un hombre tocando tus labios. No podría permitir que otra sombra muriera en tu cama No me falles No tengo la vocación de un suicida asesino Pero si es preciso afilo el cuchillo y me aplico Si me atoramos que es muy posible que la entierre No tengo la vocación de un suicida asesino No tengo la vocación de un suicida asesino Pero si es preciso afilo el cuchillo y me aplico Si me atoramos que es muy posible que la entierre Nunca, nunca, nunca Y se ha acabado un león ¿De dónde? No tengo la vocación de un suicida asesino No tengo el suicida asesino Me atoramos que es muy posible que la entierre A una vez que la entierre No tengo la vocación de un suicida asesino Magia, la tierra me decidí Vestido con rocas que yo elegí Vine a llenar de alterna promesa Me comí el agua y el vino en la mesa Traje desastre, traje alegría Traje alambres, baje en su vida Traje desastre, traje alegría Traje alambres, baje en su vida Voy a esconderme en las paletas Todo el resto es solo relleno Traje desastre, traje alegría Traje alambres, baje en su vida Traje recuerdos para olvidar Traje una cuerda para colgar Subo de nuevo, recorre en tierra Con un remordimiento inflaba las penas Y aunque te lleve el tiempo no tengo edad Y aunque te lleve el tiempo no tengo edad 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 Silencio 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 Una mancha en las luces Silencio Nadando en un fudre Silencio No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar Un timón el muy sordo y redondo como el sol Va quemando el agua de la guía espigón Silencio 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 Una mancha en las luces Silencio Nadando en un fudre Silencio Silencio No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar El timonero muy sordo y redondo como el sol Va quemando el agua de la guía espigón Silencio 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 Muchas gracias Son ustedes muy amables Tan amables son que les vamos a tocar la siguiente canción ¡Suscríbete al canal! He barrido el sol de este lugar Arrastré el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así Con mi voz te trataré temblar Romper los cristales, llorar, esperar Y en tu cama brillará El sol que no volverá No es tan fácil ser feliz Cuando apagaste el barniz Que pintaste verde azul y gris Que quitaste espaldas de mí Que pintaste verde He barrido el sol de este lugar Arrastré el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción también es del disco nuevo Es una... Bueno, ahí van a ver lo que es en realidad Dale, piense decir Pero se llama Agua Bendita Agua Bendita ¿Quién podría hablar tan groseramente? ¿Quién sería digno de merecer la muerte? ¿Quién sería el cerro cuyos árboles crepitan? ¿Quién podría apagar esa llama con Agua Bendita? ¿Quién podrá matar a esa mujer solo por matarla? ¿Quién podrá morir por ella solo por amarla? ¿Quién podría hablar en serio tanto de esta gente? El sol, cielo, tierra y mar suenan diferente ¿Quién podrá matar a esa mujer? ¿Quién podrá morir por ella solo por amarla? ¿Quién podría hablar tan groseramente? ¿Quién sería digno de merecer la muerte? Cuando estés sola, por favor, vente aquí Porque si no lo haces Podría morir sin ti 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 Música Caramba que noche tan silenciosa Caramba me tienen detrás la rejeja Caramba me tienen detrás la rejeja Caramba me matan el veinticinco Caramba escucha madre mi queja Caramba que noche tan silenciosa Estoy arrepentido tenga presente Solo queda el indulto del presidente Estoy arrepentido tenga presente Del presidente si Deme perdón quiero morir tranquilo En la misión se apagó la guitarra Caramba 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 De navaja Parece que vamos a decir wow, todos juntos Caramba la vida, la vida que yo he pasado En el puen, en el puen Te des Mapocho, en el puen, en el puen Te des Mapocho, caramba y haciendo, haciendo juego Con wifi, y tapa, y tapa No pongan gocho, caramba Va la vida, que yo he pasado A la vuelta chiquillos Ay bicarbonato si, caramba triste y sombrío En esos adoquines muertos de brillo Me tirita los cuernos, caramba y el invierno ¡Vamos! ¡Vamos! Para la gente del puerto ¡Vamos! 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 Cerros y milanores ¿Dónde es él? En la bahía ¿Y qué más? Con sus buques y vapores Puerto del Valparaíso Ahí va el Valparaíso Te envió Puerto Ida Norte de la recreo Fíjate que piña del mar Al Valparaíso Te envió Puerto Ida Hay una calle que vive en el Valparaíso De la hermosura Porque tiene la forma De una herradura Ay, pero fíjate que tiene encanto Y en mi total paraíso Con niña del mar Dale, Josélo Josélo en el piano y la voz Y el primo en acordeón Platos y voces Van a cantar la canción La polola y el Pepe Fuente ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos, Aleluya! ¡Eja! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Yo te vi, yo te envía una negrita Que la magia, que la magia, vaya, quería Que la magia, vaya, quería Mira, 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 mira Un día, un día la vi llorando ¿Y por qué? Sin saber, sin saber lo que tenía Yo tenía, yo tenía una negrita Ay, esa negrita mía, mi acarantá se me fue un día A la casa de un lazo, allá va que ella tenía Esa negrita mía, allá va se me fue un día Ay, ella tenía así, allá va, allá va de graciosa Ya no te están queriendo, allá va, allá va, volvele y dosa Ay, esa negrita mía, mi acarantá venía cruda Ay, esa negrita mía, mi acarantá venía cruda Le dedicamos este concierto a las madres que están acá A las nuestras sobre todo ¡Gracias! ¿Quién es la que viene a mí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar ¡Ja! Todo, todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a cazar A cazar A cazar Señor cura nos preguntará Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar ¡Burr! ¡Parrita! ¡Burr! 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 ¿Quién chucha es la que viene aquí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Y nos vamos a casar, a casar, a casar, señor cura Nos preguntará, esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar Avanzando, avanzando la noche, ahora claro que sí, viene Janet Janet desde Puerto Montt, claro que sí Un desfile de hilo dental, corales contra el sarro, claro que sí Nunca nadie entendió lo que dijiste ayer Sonaba tan distinto a cuando eras el rey Un hombre convertido en niño le ruega a Dios Silencioso como una rata meando sobre algodón Dios perdonará si me excedí, pero no creo Todos los problemas que causé, se los dedico al cielo No me acuerdo, pero no es cierto Y si es cierto, no me acuerdo, hoy Para ser un valiente hay que llegar al final Soldado en tu uniforme hay arrugas que hay que planchar Hoy ya no sabes si tu vida fue tan buena Los robruedos de los que me hablas iluminan tu condena Si tu vida fuera mi vida moriría de pena No me acuerdo, pero no es cierto Y si es cierto, no me acuerdo No me acuerdo hoy 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Viste? ¿Viste? Gracias por ver el video. ¿Viste? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La canción de amor por excelencia. Al menos por estas latitudes. Al menos por estas latitudes. De por acá. Alza la mano si tu estas gozando. Le gusta el perreo. Se llama. Preguntemos al camarógrafo como se llama. ¿Cómo se llama la canción? Bueno amor. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Bueno no importa. Vamos. dice, hemos Vaticano. Tшихs. 见 ama. Amos. Eventualmente. Cuando, por primera vez te vi, supe, que el cielo era para ti y para mí, y para ti y para mi. Nunca más podré dormir Nunca más podré soñar con nadie que no seas tú Gastaré toda mi vida en comprar la tuya Gastaré toda mi vida más, más, mucho más, mucho más Gastaré toda mi vida más, mucho más mi vida, en comprar la tuya, gastaré toda mi vida, ni más, ni más. Estaré toda mi vida, en comprar la tuya, gastaré toda mi vida, ni más, ni más, ni más. Porque un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó, un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ugh! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Meme del Real! Con el número 10 en la camiseta, Emanuel del Real nuevamente, ¡claro que sí! Déjate caer, la tierra es al revés, La sangre es amarilla, ¡déjate caer! El viento ya no sopla, La boca bien cerrada, Amárrate los pies, Piensa en tu madre, ¡déjate caer! Mira, el cielo se ve, Y a la tierra después, ¡vuelve a creer! La sangre es amarilla, ¡déjate caer! Las olas ya no mojan, La ira de las rocas, Amárrame otra vez, Un beso a mi madre, ¡y déjame caer! Mira, el cielo se ve, Y a la tierra después, ¡vuelve a creer! La sangre es amarilla, ¡déjate caer! La sangre es amarilla, ¡déjate caer! Consuélame otra vez, Porque no pienso volver, El suelo quiere ser, La vida es imprecisa, ¡déjate caer! ¡Déjate caer! Las horas no ademoran, Riese caer! Cabe la tierra, en el cielo está a mis pies! ¡Vamos! 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 Pueden cantar Así A ver, canten Re fácil reírse para los hueones A ver Si, pero Con ese ánimo No estamos en el matinal Bueno, de ahí lo hacemos bien Ay, como anoche Rock Ahí viene gente Que no quiero ver Siempre es lo mismo Y no voy a aprender A ver el mundo Desde otros pies El vertigo mata Y a ti también Ahí viene gente Que habla de mí Futidez eterna Habrá que resistir El aburrimiento Es lo que perdí Es así Me muero de ganas De verte sangrando aquí Un martillo roto Por un árbol soy Por un árbol soy Una leche a pedazos Por un clavo soy No importa lo que digas No importa lo que digas Solo importo yo Tengo tantas cicatrices Que ya no hay dolor Que ya no hay dolor Tengo pocos amigos Tengo pocos amigos Tengo pocos amigos Pero son de verdad Ese es el punto Y no hay que olvidar Ese es el punto Y no hay que olvidar Y no hay que olvidar No hay que olvidar Y no hay que olvidar ¡Gracias! 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 Pediste mil favores y dijiste algo más La cabeza entre las piernas ya tratabas de agradarles Estabas preparado, no pediste perdón No segundo de traiciones, vomitaste en sus caras Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez No, no, no No, no, no Las calles se doblaron, se perdieron en la sombra De remordimiento que ahora te acercaré Y yo quiero que te caigas Y que caigas de rodillas Te escuparé en la cara Y que sepas morir Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez Nunca he deseado mal a nadie Nunca he deseado mal a nadie No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos, veamos попробos공icas! ¡Vamos, veamos! Well, that long black train Just got my baby and gone Train, train Coming on round the bend Train, train Coming round the bend Well, it's taken my baby And I will, never will again Never will again Train, train Coming on round the bend Train, train Coming round the bend Well, I shot a man in Reno Just to watch him die peel monitoring I shot a man in Reno I shot a man in Reno Coming round the bend Come back again Come back again Throwing the bend FROOKIP Hablar sin pensar, pensar sin hablar Cerrar sin abril, primaveras mil Una sorda feliz, el gato de nuestro fin Tirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Tirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Pecho sin mirar, mi alma puede más, que todo tu humor que vive en mi bolsón. La saliva va, la salida viene atrás, porque el cerebro del principio es el final. Atención coro, dulce miel, dulce miel, dulce miel, dulce sin final. No estaré en la pared, mientras me he salido alrededor. Atención coro, dulce miel, dulce miel, dulce miel, dulce miel. Estreno sin igual, palabras al pasar, no hay forma de frenar. Pecho sin mirar, mi alma puede más, que todo tu humor que vive en mi bolsón. La saliva va, la salida viene atrás, porque el cerebro del principio es el final. ¡Gracias! 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 Amores incompletos Ya, un, dos, tres Amores incompletos He tenido por montones Y aún me penan Aún me penan Han turbado mi mente Fusilando mis ganas Me estoy secando lentamente Debilitando y muriendo Irremediablemente Amores incompletos Me anularon por errores Ah, gritaron ilusiones Amores incompletos Amores incompletos Amores incompletos Irremediablemente Amores incompletos Amores incompletos No, no, no No, no, no Amores incompletos He tenido por montones Y aún me penan Amores incompletos Amores incompletos Sin mirarme me quebraste Sin sentirte me golpeaste Con tu alma aparece Con el mal se retranse Amores incompletos Amores incompletos Amores incompletos Amores incompletos Amores incompletos Dime que la vida es fácil Dime que el amor es oro Dime que no hay nada que hacer Y no hay Dime que el tiempo brilla Y no descansarás No sabes que desperdicio Tengo en el agua No sabes que desperdicio Tengo en el agua 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 No sabes qué desperdicio tengo en el alma No sabes qué desperdicio tengo en el alma No sabes qué desperdicio tengo en el alma No sabes qué desperdicio No sabes qué desperdicio tengo en el alma 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 Gracias de nuevo